Londres es una ciudad enorme y llena de arte y cultura. Te invito a recorrer conmigo algunos de sus mejores museos y colecciones. Hoy ando acá en Londres visitando. Vamos a ir hoy día al Victoria and Albert Museum. Para llegar allá tengo que cruzar el Hyde Park y este es uno de los jardines de adentro. Este es el jardín italiano. Ya hay mucha gente. Hoy día hay una exposición muy interesante que me emociona mucho ver. Así que ahí vamos. Aquí en la galería Serpentine hacen una exposición y esta es la de esta vez. En uno de estos pabellones hay una cafetería y en este de acá atrás en naranjo hay como unas mallas tipo juegos para niños. Estas muestras de arte contemporáneo cambian cada tres meses. Así que si paseas por Hyde Park siempre puedes ver algo distinto. Costa enfrente de la colección del National History Museum se encuentra el Victoria and Albert Museum. Si te gusta Taylor Swift quizás te suene de que hubo una exposición de los vestidos que ella utilizó en icónicas canciones en este museo. Pero una de las cosas más importantes que tiene es una gran colección de esculturas y pinturas y entre ellas, la que más me interesa, una colección de Beatrix Potter. Lo que no esperaba sin embargo es que la cerraron dos días antes que yo visitara el museo. Pero una vez superada la pena, me decidí a recorrer el museo como quien no sabe lo que hay dentro porque en realidad no averigüe qué más había dentro. Y fui sorprendida gratamente porque lo que encontré adentro fue una gran colección de pinturas de importantes artistas, pero hubo algo que voló mi mente. Y no, no fue su importante colección de joyas de la corona o sus finos e impresionantes utensilios de oro y plata. Fue las copias a tamaño real de inmensos monumentos encontrados en muchas partes del mundo. Desde la columna de Trajano del Foro Romano hasta el famoso David de Miguel Ángel. Todas estas copias se hicieron con fines educativos para que futuros artistas del país pudieran practicar con ellas dibujo, escultura y pudieran aumentar sus conocimientos. Pero para traer estas copias, un artista especializado en copias tenía que ir viajar hasta el lugar de origen de estas obras y hacer una copia que podía tomarle meses, utilizando diferentes tipos de tecnologías. Cerca de allí encontramos estos corredores pintados por Frederick Leighton, quien usó la técnica del fresco. Esta antigua técnica consistía en murales que se pintaban cuando aún el cemento estaba húmedo, haciendo que la pintura se impregne a la muralla y dure por mucho tiempo. Otra sección del museo es la de la evolución fotográfica. No solo tienen cámaras de lo más antiguas, además hay registros fotográficos únicos, como estas imágenes inmersivas logradas con estereógrafos y una biblioteca de registros fotográficos que se puede consultar. Mientras me despido de esta primera parte, te dejo estas imágenes de la cafetería y los pasillos de este hermoso edificio. Cuéntame si tú visitarías este museo. Y no olvides suscribirte para ver la segunda parte de este tour por los museos de Londres.